El nuevo verde En las cocinas de todos los restaurantes, el verde está de moda y las verduras son las protagonistas. Los chefs aprovechan al máximo su sabor y textura para crear platos maravillosos. Una ensalada de verduras aquí. Uno de esos cocineros innovadores es el chef con sede en Sydney, Peter Gilmore. Servicio, por favor. Con restaurantes de fama mundial repartidos por toda la bahía, como este en la Opera House de Sydney. Peter tiene una red de proveedores que le suministran productos impecables. Pero también tiene su propio laboratorio del sabor, su impresionante huerto. Un lugar asombroso e inspirador. Esto es un guisante de vaina púrpura. Es precioso. ¿Verdad? Casi todo lo que cultivo no es muy habitual. Así que suelo probarlo antes. Vale, es una flor de haba. Nunca se sabe. Podría usar su fruto, pero también podrían ser las flores, o las vainas, o los brotes tiernos. Estoy constantemente probando y explorando. Un pequeño colirrábano. Qué bonito. Los de las tiendas son como una pelota de béisbol de grandes. Pero cuando tienen este tamaño son tiernos y bonitos. Hoy en día se está dando más importancia a las verduras y menos a las proteínas. La proporción de verduras abarca en la actualidad la mitad de nuestros platos, cuando antes no llegaba al 30%. Y eso es muy interesante, se debe a que el mundo vegetal es muy variado. Yo aporto mi inspiración a esas texturas y sabores. Claro. Ensalada de alcachofa crujiente, zanahoria, queso feta y vinagre de Jerez. Cogemos estas pequeñas zanahorias parisinas y las limpiamos. La mejor manera es enraspando su piel y así mantenemos su forma natural. Es una guarnición muy interesante para una ensalada. De alguna manera tú creas obras de arte, ¿no? Claro, la gente come con la vista y cuando haces algo hermoso, sabe mucho mejor. Aunque es muy laborioso, estoy... Para eso están los aprendices, Mace. Ahora las vamos a hervir un minuto y medio en agua para escaldarlas. Cuando se blanquean, las ponemos directamente en agua fría. Ahora vamos a cortar estas alcachofas. Antes preparo agua con un poco de limón, porque se oxida muy rápido. Primero corto la base y luego los dos tercios superiores. Después quito las hojas exteriores más gruesas hasta dejar al descubierto el corazón. La parte más sabrosa que ponemos en agua de limón para que no se oxide. Recortamos un poco la parte inferior y luego cogemos las hojas que vamos a freír y seguimos así hasta llegar justo al corazón. ¿Cómo las fríes? Con aceite de girasol o de semilla de uva. Las freímos muy rápido. Lo que buscamos es que tengan un bonito color dorado. Perfecto. Es muy rápido, ¿no? Sí. Le ponemos una pizca de sal. Es muy diferente. Es una forma ideal de prepararlas. Ahora haremos una pequeña ensalada. Estas zanahorias parecen joyas. Sí, lo son. El sabor, la textura, su belleza. Todo forma parte de un plato muy agradable. Les añadimos un chorrito de aceite, un poquito de sal y ya están listas. Cogemos unas almendras ahumadas y unas pepitas de calabaza. Este es el ingrediente crujiente de la ensalada. Un chorrito de aceite de oliva y una pizca de sal. Y también son pequeñas joyas. Ya lo veo. Ahora montamos las ensaladas. Ponemos un poco de este queso feta de leche de oveja y de cabra. Las pepitas de calabaza y las almendras ahumadas. Y encima unas cuantas zanahorias a cada ensalada. La base del aliño agridulce de esta ensalada es un caramelo hecho con azúcar y jerez seco que se mezclan y llevan a ebullición. Voy a dejarlo un poquito más porque quiero que el caramelo tenga un ligero gusto amargo. Es como... El científico loco, ¿no? Cuando se empiezan a formar burbujas, Peter le añade un poco más de jerez y de vinagre de jerez. Cuando se enfría y se espesa, resulta más fácil aliñarla. Es casi como un caramelo. Sí. El contraste con el toque lácteo del queso feta funciona muy bien. Ahora pongo un poco de puré de zanahoria. Lo hago con zanahorias grandes. Cebollas, ajo, caldo de verduras, mantequilla y al final lo paso por la batidora. Encima colocamos el crujiente de alcachofas que le da una estupenda textura. Ahora viene lo divertido, la decoración. Esto es una planta de hielo. Puedes ver sus bonitos cristales. Un par de flores de haba, después un poquito de pimienta y le añadimos un poquito de cappuccina. Y por último, un chorrito de aceite de oliva virgen extra por encima y ya está. Listo para comer. ¿Por dónde empiezo? ¡Guau! ¿Qué? Es una explosión de texturas. Es impresionante. Tienes razón. A todos nos gusta la proteína, pero las verduras de la huerta son un deleite. ¿Y te sientes genial después de comer esto? Claro, sano y buena persona a la vez. ¡Oh! A lo largo de mi vida, los mercados como este se han vuelto mucho más interesantes. Antes era difícil encontrar hierbas aromáticas, pero ahora su fragancia inunda todo el lugar, al igual que las verduras de hojas verdes oscuras. Contamos con productores que nos proporcionan lo mejor para satisfacer una amplia variedad de estilos de cocina. Cuando Amy Chanta abrió su primer restaurante tailandés en 1989, nunca habría imaginado la rapidez de su expansión. Hay cinco restaurantes chat Thai en Sydney, y su hija, Palisa Anderson, es dueña de una tienda de productos tailandeses y de una cafetería con mucho éxito. El sueño de ambas era tomar las riendas de su propio suministro de productos frescos. Algunas no son muy bonitas, pero saben bien. Sí, así es. En la hermosa región norteña de los ríos de Nueva Gales del Sur, un territorio con un suelo fértil volcánico, Amy y Palisa son dueñas de la granja Bunlac. Todo lo que necesitan para abastecer a sus restaurantes y su tienda de comestibles. Siempre cosechamos al amanecer, ya que se trabaja bien y no hace calor. Todas las verduras están frescas, y si las recogemos en ese momento, conservan su estructura y no se deshacen. No importa cuánto tiempo las saltes o cocines. Ya tenemos el chile. Y aquí está la albahaca. Huele genial. Y su sabor es diferente. Y eso es porque crecen en la tierra. No se cultivan artificialmente. Son totalmente naturales. ¡Oro puro! Literalmente has encontrado oro bajo el suelo. Sí. Estas berenjenas son como gotas de agua. Mira, tienen forma de lágrima. ¿Cuántos tipos de berenjena cultiváis? En este momento, creo que diez. ¿Tantos? Sí, esta es una berenjena alargada de seda. No es nada amarga. Es muy dulce y cruciente. En tailandés la llamamos makua kuen, que es una variedad de arbusto de berenjena manzana. Es muy raro encontrar berenjenas guisante. No abunda en los mercados locales. Esta es originalmente una variedad turca. Es como si estas dos hubieran tenido un bebé, que sería este. La berenjena verde alargada es mucho mejor que la negra. Es más tierna. Estoy deseando probarla. Y las berenjenas guisantes son dulces. Esta es una calabaza tailandesa. Mira, la piel no es muy bonita, pero tiene más fécula que la normal. No nos preocupamos por la carne. No, porque tenemos ingredientes frescos llenos de sabor. Y directos de la tierra. Exacto. Vas, vienes y cocinas. El paraíso. Curry verde de verduras. Primero las semillas de comino, si pones mucha solera, curry indie. Así que pocas. Pimienta blanca. Dani, ven a ayudarme, por favor. Vale. Tú eres el machacador. Lo soy. Dani, el chef principal de Amy, nos ayuda a preparar la pasta de curry con cúrcuma recién cortada, jengibre azul y ralladura de lima káfir. Le añade muchos dientes de ajo, chalotas, chiles rojos, verdes y para darle un toque de color, brotes de hojas tiernas de la planta del chile. ¿Usas las hojas también? Sí, para darle color. En vez de pasta de camarones, Amy usa discos de pasta tostada de soja fermentada para potenciar los sabores. En Tailandia, oímos este sonido por todas partes a las 4 de la tarde. Sí, todo el mundo prepara la cena. En todas las casas. Listo. ¿Ya? Sí. Maravilloso. Ya podemos cocinar. ¿Eso es crema de coco? Sí, exacto. ¿Le añades tu pasta de curry verde? Así es. Tiene un color verde maravilloso. Seguimos así hasta que suba el aceite de coco. ¿A que suba? ¿Sí? Sí. Ya lo veo. Otra lata más de leche de coco. Sí. El curry verde no es muy espeso. Agua del grifo. Un poco de sal, así. Azúcar de palma. Dulce y suave. ¿Qué usas en vez de la salsa de pescado? Soja. Salsa de soja. Sí. La comida tailandesa busca el equilibrio entre lo salado, lo dulce y lo ácido. Como esto. Y si se hace bien, es mágica. Sí, eso es. Ahora le añades algunas verduras. Sí, porque ya está listo. Tarda unos 5 minutos. Tiene muy buena pinta. Vale. Corto un poco de jengibre silvestre. Ahora tenemos que darnos prisa. Ayúdame con la albahaca. Flores frescas. Pero no muchas. Las flores son más fuertes que las hojas. Vale. Y chile rojo. Bien hecho, Maeve. Gracias, soy muy rápida. Podrías trabajar conmigo. Ahora las hojas de lima café. ¿De acuerdo? ¿Le echas un puñado? Sí. Vaya. Justo al final, cuando apagas el fuego. Sí, el curry verde vegetal ya está terminado. Es precioso. Muy bien, vamos a probarlo. ¡Guau! Está increíblemente rico. Al ser todo fresco, la receta es perfecta. Lo es. Bien hecho. Bien hecho, amiga. Oriente Medio y en especial Turquía adoran las verduras como en ningún otro lugar del mundo. Muchos platos son vegetarianos. El prestigioso chef Joseph Abut, chef y restauradora en Melbourne, lleva toda su carrera investigando las complejidades de las verduras sin dejar de ser fiel a la esencia de su cultura. Su restaurante Rumi, en el barrio de Carton North, en Melbourne, recrea deliciosas versiones de las recetas clásicas libanesas con las que creció. Bava Ganoush. Bava Ganoush. Quitamos estas partes verdes y las pinchamos. Es uno de los mejores olores de Oriente Medio, la berenjena a la parrilla. Son fantásticas. Puedes hacerlas en el horno o en el fuego, pero... El carbón vegetal le da ese sabor. Sí, sobre todo por el ahumado y ese sabor auténtico a caramelo, es genial. Voy a pelar un ajo. Lo corto en rodajas. Un poco de aceite de oliva y lo dejamos aquí, al lado de la berenjena, para que se caliente poco a poco sobre las brasas. A ver cómo van. Las quieres negras. Y muy blandas. El olor que notas es el azúcar saliendo. Lo puedes ver. Eso es lo maravilloso, están llenas de azúcares. Y cuando las haces a la barbacoa o las cocinas mucho tiempo, sus azúcares aparecen y pueden llegar a ser muy dulces. Esto ya está empezando a hervir y eso es todo lo que se necesita para aromatizarlo. Lo retiramos y lo reservamos. Muy bien, para mí están perfectas. Ahora vamos a preparar la salsa tahini. Así tratamos el ajo en la cocina de Oriente Medio. Una pizca de sal, lo machacamos. Y esto será la base de nuestra salsa. Exprimimos unos limones. Y ahora le ponemos el tahini. Una pizca de sal, un poco de agua, un poco de zumo de limón. Lo mezclamos todo bien. Y listo. Vale, ahora voy a pelar las berenjenas. Me encanta ese color dorado. Ya. La idea es intentar conservar la mayor parte de este caramelizado marrón. Bien. Lo ponemos aquí. La parte más importante es condimentar bien esta pulpa cremosa. Le ponemos un poco del aceite que aromatizamos antes y un poquito de ajo por encima. Voy a coger un poco de menta. ¿Por qué tu menta es tan maravillosa? Porque le doy mucha agua y amor. Pues funciona. Sí, la verdad es que sí. Otra hierba aromática casera. Sí. Ya estamos acabando. Saco la berenjena del tazón con un poco de ajo y aceite. Pongo la salsa tahini que tenemos preparada y algunas de estas hojas. Las corto. Espolvoreo una pizca de semillas de comino negro, un poco más de aceite y ya lo tenemos. Me encanta. La cremosidad de la berenjena es estupenda. Al igual que los sabores potentes del ajo, el limón... ¿Y el de la menta? La menta le da esa frescura. Fantástico. Qué rico. Muchas cocinas usan las verduras y las frutas de la tierra no solo como meros ingredientes, sino como coloridas y esculturales composiciones. Los chefs se afanan por extraer sabores puros mediante una gran variedad de técnicas y después presentan el resultado en una serie de hermosas obras de arte. Martin Benn es uno de los chefs más importantes que trabajan hoy en Australia. Su vertiginosa carrera le llevó desde las cocinas de Marco Pierre White, en su reino unido natal, a Sydney y a la cocina de Tetsuya Wakuda, donde se convirtió en cocinero jefe a la edad de 25 años. En el año 2009 abrió con su socia Vicky White el restaurante Sepia, conquistando a todos los críticos culinarios del mundo. ¿Tú quieres que la gente tenga una experiencia como nunca antes ha tenido? Sí, leen el menú, imaginan lo que les vas a servir y tú les das algo muy diferente. ¿Y eso te gusta? Sí, por supuesto. Ya. Si pudieran ver el trabajo que hacéis aquí detrás, ¿eso no enriquecería la experiencia? Tal vez, pero si vieras cómo se hace, perdería ese misterio. Sería como ir a ver a un mago y que luego te enseñen cómo se hace. Dirías, ha sido genial. Estos platos conllevan muchas capas de arte y de pura ciencia. Son la culminación de muchos años de experiencia y dedicación a potenciar el sabor a partir de los ingredientes más humildes. Australia es muy famosa por la remolacha. Tenemos una verdadera historia de amor. Tiene un color precioso y una textura asombrosa con la que puedes jugar mucho. Su sabor es inconfundible. Tiene muchos matices. Encontrarás remolacha y queso de cabra juntos en muchas ensaladas. Ponemos un chorrito de vinagre de jerez, azúcar glas y lo reducimos. Mi idea era hacer la remolacha en diferentes texturas. Una es mantequilla, otra es gelatina y, por último, un crujiente de centeno. Primero las láminas de gelatina de remolacha. Rociamos un poco esto. Hay que reducir parte de la remolacha. Tres gramos de agar-agar. Lo hervimos y vertemos 140 mililitros en cada una de las bandejas. El color es impresionante. Eliminamos las burbujas. Explícame esto. Nunca lo había visto. Mira eso, desaparecen. Fundes las burbujas de aire que desaparecen a temperatura ambiente. Ahora voy a cortar unos pequeños círculos. Y fuera. La mantequilla de remolacha se mantiene caliente. Solo hay que cocinar la remolacha con un poco de mantequilla y un poco de sal. Y la envasamos al vacío. Voy a cocinarla al vapor. De esta manera, escurrimos la mantequilla y eliminamos el agua. Lo reducimos para potenciar el sabor y el color. Después, volvemos a mezclar esa mantequilla con la remolacha. Un poco de goma Santana, que es un agente espesante. Sal y un chorrito de vinagre de Jerez. Tiene un aspecto aterciopelado. Sí. Remolacha suave y dulce. Mantequilla de remolacha. Y ahora el crujiente de centeno. Esto es pan de centeno. Lo sumerjo en la reducción de remolacha unos 30 segundos y luego lo ponemos en el deshidratador. Fíjate, ¡qué crujiente! Sí. Ahora voy a usar el mortero para desmenuzarlo. Y así obtenemos todos los trozos de centeno. Todas las semillas y otras cosas que lleva el centeno. Y luego, un cristal de remolacha. Es básicamente el jugo con algo de almidón. Este se llama kusu. Es fécula de patata japonesa. El almidón se deposita en el fondo de la olla y comienza a cuajar. Mira cómo cambia el color. Es muy interesante observarlo. Ahora es brillante. Son muy divertidas las cosas que haces, Martín. Extendemos el jugo de remolacha sobre un acetato, que es como un plástico transparente, y cuando se seca, se vuelve muy uniforme. Parece una calcomanía que pones sobre algo. Sí. Lo desmenuzamos y lo machacamos otra vez. Y así sacas todos los sabores. Claro, y también la presentación. Ahora vamos a hacer una espuma de leche. Mira. Cogemos una nubecita, la dejamos en la bandeja, y ahora la secamos en el horno. Vaya, tus nubes se han hecho. Muy plana y muy crujiente. Se deshace en tu boca. Parece un merengue de leche de cabra, muy suave y muy sutil. Sí. Y la jalea de ruibarbo para darle un toque de acidez al plato. El jugo de ruibarbo, azúcar, y lo reducimos a la mitad. Y aquí entra en juego la ciencia. Queremos ver su nivel de pH, porque queremos mezclar un líquido ácido con agar, al cual no le gustan los medios muy ácidos, por lo que necesitamos bajar su acidez. ¿Y cómo lo hace, profesor? Añadiéndole citrato de sodio. Cualquier punto entre 3 y 3,2 es un buen nivel. Esto es agar y ahora lo vamos a convertir en un gel. Lo ponemos en agua con hielo para estabilizarlo. Es muy consistente, ¿no? Sí. Son preciosos. Pequeñas joyas. Sí. Y ahora... Bonito gel. Es un gel. Y ahora le sacamos el aire para hacerlo al vacío. Ha recuperado el brillo. Mira qué bonito color rojo rubí. Ya está la textura. Como ves, es bonita y cremosa. Ponemos capas de remolacha y queso de cabra que hacemos aquí. El queso en el fondo, con el ruibarbo, ambos fríos. Luego la gelatina a temperatura ambiente. Y después, encima, la mantequilla tibia de remolacha. Y ponemos el crujiente de centeno encima. Luego usamos algunas flores de linaria púrpura, que es una antigua variedad floral inglesa. Habiendo visto todo lo que lleva, me muero por probarlo. La gelatina es muy suave, así que solo tienes que coger una cucharada. Asombroso. Remolacha y mucho más. Es cremoso, crujiente y maravilloso. En nuestro próximo programa, los cultivos que alimentan al mundo en forma de pasta sedosa, dosa india y pastel de maíz cubano. ¡Gracias!